En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios estaba en el principio con Dios todo fue hecho por Él y sin Él nada fue hecho en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres la verdadera luz que ilumina a todo hombre que viene al mundo la palabra se hizo un gran repito entre nosotros y contemplamos su gloria la gloria del río del Padre lleno de gracia y verdad a lo suyo vino pero los suyos no lo recibieron pero a todos los que le recibieron les dio el poder de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre de ser ellos hijos de Dios a los que creen en su nombre la palabra la palabra se hizo un gran repito entre nosotros y contemplamos su gloria la gloria del origen del Padre lleno de gracia y verdad la palabra se hizo un gran repito entre nosotros y contemplamos su gloria la gloria del origen del Padre lleno de gracia y verdad en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios estaba en el principio con Dios Jesús con Dios que la gloria